Amigo de Nesa, este 18 de agosto, las mejores empresas de Nezahualcóyotl estarán reunidas en un mismo lugar para ofrecerte sus servicios y productos con grandes ofertas y promociones en la gran caravana empresarial Nesa 2019. Un vistoso desfile de carros alegóricos, ofertas y promociones te esperan. El punto de partida será a las 10 de la mañana en la escultura de la Cabeza del Coyote, ubicada en el cruce de la Avenida Pantitlán y Avenida López Mateos, para llegar a la explanada del Palacio Municipal. ¡No te lo puedes perder! Recuerda, este 18 de agosto, en punto de las 10 de la mañana, en la escultura de la Cabeza del Coyote. ¡Te esperamos! Feria de Ferias Nesa 2019. Nesa Ciudad de Todos. Gobierno Municipal.